Música Estamos mirando este proyecto de la vía que estamos construyendo un poco más allá de Guática, en el Cero, en la vía nacional y un punto de Belén de Umbría que se llama Puente Umbría. Estos son más o menos 19 kilómetros, empiezan un proyecto de más o menos 21 mil millones de pesos, un proyecto que tiene un consorcio que está haciendo un trabajo importante acá. Esperamos, el contrato está para terminar en el mes de octubre, pero esperamos que se le adicionen unos meses porque hemos tenido problemas con el clima, hemos tenido una serie de problemas, estamos estudiando con la interventoría y con el Instituto Nacional de Vías cuál sería la prórroga que le damos, pero lo importante es que se están construyendo las cosas, que la obra se está haciendo. Yo personalmente pude revisar la pavimentación, tenemos entre el punto Cero y Guática, que es un kilómetro y medio todo pavimentado. Se va a hacer la construcción de andenes en el costado derecho subiendo, entre Guática y el Cero, que son un kilómetro y medio de andenes, que eso es San Clemente. Ese es un punto que tiene una peregrinación importante de peatones, me dice el alcalde que más de 250 peatones diarios transitan por allí, es un punto donde queremos proteger al peatón, pero sobre todo darle fuerza al municipio. Esa es una construcción que es importante y que se le agrega a esto, ya le dimos la instrucción al interventor y al contratista, que además están de acuerdo con ello y no hay ningún problema. Y lo segundo es que gracias a una segunda gestión que hace el representante Didier, entonces logramos traernos un recurso más, que seguramente serán unos 5 mil millones de pesos que nos colocará el Ministerio de Hacienda para ponérselo al contrato, adicionarlo, prorrogarlo en tiempo, por supuesto, porque lo que vamos a hacer con esto es tener unos 3 kilómetros más de alcance. Realmente hemos logrado, los alcaldes de Belén de Umbría y el alcalde de Guática, avances importantes para nuestras comunidades. Lo primero es que el ministro aprueba que tengamos una peatonal entre el municipio, la cabecera municipal de Guática y el punto cero del proyecto que es el sector El Tigre, 1.300 metros de peatonal y desde Belén de Umbría se arrancará el proyecto desde Puente Umbría hacia Guática, lo cual nos garantiza que el proyecto se va a terminar un 100%, tremendamente satisfechos, yo creo que es un logro de las dos alcaldías haber obtenido estos objetivos el día de hoy. Teníamos la incertidumbre de que la vía no se iba a terminar, gracias a la intervención y el trabajo que le ha hecho el representante de Dier Burgos, que nos ha ayudado hartísimo en este proyecto, porque creíamos que eran 5 kilómetros de viajes que no iban a quedar por fuera, se consiguieron los recursos, ya el ministro nos da tranquilidad, ya nos dice que va a poder un tramo en el que inicia Umbría hacia acá, entonces yo creo que los belimbreses podemos estar tranquilos, la gente de la zona, la gente de Mistrató, la gente de Belén, me preocupa mucho la entrada al municipio por el lado de Remolinos, le queremos, yo al ministro le he expresado que necesitamos una solución vial ahí que quede acorde con el municipio, yo ya le expresé que somos de los municipios donde nosotros más el desarrollo económico de la región es más grande y entonces necesitamos una solución vial acorde con el requerimiento del municipio, entonces ya nos dijo que nos iba a colocar con la concesionaria del Pacífico 3. 26 mil millones de pesos que estamos invirtiendo aquí en esta vía, que ha sido el sueño de los huatiqueños, el sueño de la gente de Santana, el sueño de la gente de Travesías, el sueño de la gente de Puente Umbría y obviamente noticias tan importantes como la construcción también de los andenes que se necesitan entre Huática y el sector del Tigre, así que esto se hace con trabajo, con compromiso, con tensión y con mucha perseverancia, que es lo que hemos venido haciendo todos estos años y obviamente esto va a beneficiar a los campesinos, va a beneficiar a la gente de los tres municipios, van a poder sacar sus productos a menores costos en tiempos más rápidos y obviamente también esto potenciará el turismo y potenciará la visita de mucha gente del departamento a estos lindos municipios de nuestro occidente de Risaralde.